La participación del nadador mexicano Gustavo Sánchez Martínez en los Juegos Paralímpicos Río 2016 será su segunda aparición en Olimpiadas. En Londres 2012 fue premiado con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en las pruebas de 100 y 200 metros estilo libre, 150 metros estilo combinado y 50 metros estilo dorso respectivamente. Además ha sido condecorado con diversas medallas desde sus competencias como representante de la UNAM hasta sus participaciones en los Parapanamericanos Guadalajara 2011 y Toronto 2015, donde ha nadado en las categorías SB3, S4 y S5. Como uno de los representantes más jóvenes de México en Río 2016, Gustavo Sánchez tiene el talento para llegar al podio. Con información de Daniel Muñoz, Notimex.